Creo que hay un compromiso y una responsabilidad y bueno, hemos empezado a limpiar todos aquellos lugares que hemos puesto para esa calle, cartelería, alusiva a la candidatura. Así que bueno, hemos dejado ya el día de anoche la limpieza total. Algo que, si no la verdad, tiene que ver también con este compromiso con la comunidad. Tal cual, creo que el ambiente es algo que debemos cuidar todos y creo que nosotros también debemos contribuir y más siendo funcionarios y con la obligación que nos merece. ¿Conforme con el resultado de la elección? Muy conformes, muy contentos. Nosotros no sabemos cuál era nuestro piso, nuestro techo. Hoy los casi 3.000 votos hace tomar una responsabilidad mayor y un compromiso también desde el Consejo Liberante, no solamente para nuestro espacio, sino para Colonia Caros. ¿Soy el único concejal que entra por esta fuerza? No, ingresan una concejal más, que es Alejandra Márquez, la licenciada de Alejandra Márquez, y un tribuno de cuenta que es Vanessa Suárez. Bien. Esto significa comenzar a trabajar también en algunas de las inquietudes que los vecinos te han acercado durante la campaña, ¿no? Tal cual, inclusive en el día de ayer, luego de los resultados, muchos también me han presentado algunos proyectos que, por supuesto, vamos a tratar de que sean una realidad en el Consejo Liberante. Y vamos a trabajar por la sociedad en todos los aspectos. Creo que por eso está el Consejo Liberante. ¡Gracias!